Después de alcanzar el campeonato mundial de la categoría sub-17 con la selección mexicana en contra de Uruguay en el Estadio Azteca el pasado 10 de julio, Carlos Alberto Guzmán Fonseca, central y jugador del Monarcas Morelia, fue recibido por el gobernador del estado Juan Manuel Oliva Ramírez en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Guanajuato, capital. Bueno, antes que nada agradecer a todos por haber venido, muchísimas gracias por tomarse la molestia y bueno, agradecer aquí al señor gobernador por la invitación, con todo gusto, muchísimas gracias. Y bueno, saber que seguimos viviendo el sueño, todavía estamos muy contentos, festejando y bueno, saber que va dedicado para toda la gente de Guanajuato y con mucho gusto aquí estaremos cuando se nos vuelva a ser requeridos, muchas gracias y gracias por venir. Por su parte, Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado, así se expresó de Carlos Guzmán, destacando que es un orgullo para los guanajuatenses. Ser campeón significa no solo derrotar a los competidores, sino ante todo, vivir un compromiso pleno, constante de superación, porque la primera victoria es el ser mejor. Y la verdad se ha dicho, no hay nada más como la victoria, cuando esta es el resultado del talento y de la cooperación y del trabajo honesto, como lo han demostrado los jóvenes de la Sub-17. El pasado domingo, al ser testigo por televisión de la victoria anti-Uruguay, más de 100 millones de mexicanos compartimos nuestra selección y con ella la alegría y el orgullo. Y más aún, los guanajuatenses, sabiendo que uno de estos héroes, el joven Carlos Guzmán Fonseca, nacido en Morolión, es nuestro paisano. Muchísimas felicidades, Carlos, por este triunfo. Este triunfo ya está marcado para siempre en su vida, en el fútbol mexicano y en el deporte mundial. Felicidades, porque solo muy pocos atletas pueden llamarse a sí mismos campeones del mundo, y tú, junto con tus compañeros, lo has logrado. Felicidades, porque tu triunfo constituye inspiración, alegría, ejemplo para todos los jóvenes de Guanajuato, porque has puesto la muestra de que sí se puede, de que, con esfuerzo y perseverancia, se conquistan todas las metas y de que en Guanajuato estamos llamados al triunfo. A nombre de las familias del Estado, quiero decirte, estamos orgullosos de ti y te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera profesional. Yo espero que esta sea una primera etapa en el Club Monarca de Morelia, que es un éxito rotundo, y que trabajes fuerte, porque ya demostraste que tienes talento, el talento para competir y triunfar ante los mejores del mundo. Recuerda, recuerda siempre que en cada partido y en cada jugada llevas contigo el ánimo y el apoyo de todos los guanajuatenses. Muchas felicidades, al seguir haciendo historia, con perseverancia llegarás muy lejos. Yo solamente diría que sigas siendo campeón, en cada partido que jueves, pero sobre todo en cada día de tu vida. Damos un ejemplo que los jóvenes de Guanajuato necesitan en estos tiempos. Muchas felicidades. Además, se dio a conocer que el Gobierno del Estado, así como el Ayuntamiento de Moroleón, construirán una cancha de fútbol uruguayo con su nombre. Les pido aquí al doctor Díaz Cineros que por favor vaya haciendo los preparativos para construir una cancha de fútbol uruguayo, que llevará el nombre de Carlos Guzmán Fonseca como campeón mundial de la Sub-17 en este año 2011 y que empecemos todos los preparativos. Ya está el terreno listo, nos lo va a donar la Presidencia Municipal y bueno, haremos pues ahí esa cancha de fútbol uruguayo, ¿verdad? Sub-17 Carlos Alberto Guzmán Fonseca. Por su parte, el director de la CEDAF, el doctor Francisco Díaz Cisneros, dijo que se cumplieron metas en el aspecto deportivo y felicitó al joven futbolista campeón del mundo y reconoció a Moroleón como tierra de grandes deportistas. Es un anhelo y un sueño que el señor gobernador ve cumplido el pasado domingo en el Estadio Teca, en el que anhelado, así se lo manifestó al servidor y a todos ustedes, ustedes recordarán, que quería un guanacuatense muy distinguido y ponía una meta muy alta. Y esta era, pues precisamente una medalla de oro, unos Juegos Panamericanos mínimo, unos Juegos Olímpicos y un campeón del mundo. Entonces, bueno, ese día finalmente se concurre y esto es todo un acontecimiento deportivo en la vida del deporte de Guanajuato. Evidentemente, pues, que debe haber un gen algo futbolero ahí en el Moroleón. Y don Carlos Guzmán y también, bueno, pues su mamá, María de Jesús Fonseca, seguramente que son portadoras de este gen, porque precisamente la herencia determina esa calidad deportiva, pero fíjense que sobre todo, toda esa calidad deportiva que la da el señor tiene que ser precisamente cultivada en el seno de la familia. En atención a los medios de comunicación, Guzmán Fonseca así opinó de la cancha que se creará en su honor en su tierra natal. No, pues para mí es un honor que se ponga algo así, y más con mi nombre. Pero bueno, todos sean en pro de los niños que quieren jugar fútbol. Bueno, la verdad es que me pareció una gran idea y me pidieron mi apoyo y que le hiciera la petición al señor gobernador. Y bueno, con todo gusto y esperamos que sea una gran cancha y todos los jóvenes la disfruten al máximo. Es consciente de que su carrera va iniciando y que aún le falta consolidarse en el fútbol mexicano con su actual club, Monarcas de Morelia. Y así respondió sobre sus planes a futuro, donde destacó que desea debutar en la primera división. ¿Y qué esperas de tu carrera a futuro? Bueno, ahorita como te digo, seguir trabajando al doble de compromiso, muy fuerte con la misma humildad, y bueno, esperar el debut con Morelia lo más pronto posible. Bueno, sabemos que apenas un comienzo fue un excelente logro, pero como te digo, yo tengo muy consciente y muy claro en mi mente que es el inicio apenas. Y Dios quiere seguir trabajando todavía mucho más fuerte. Se vienen muy grandes cosas y Dios quiere seguir trabajando y con la misma humildad de siempre. Nosotros sabemos que tenemos que llevar un proceso, la verdad ya es cuestión de cada club, si debutas rápido o no. Pero bueno, nosotros nos queda más que seguir trabajando, igual como siempre, porque demostramos que estamos trabajando bien. Y bueno, hay que seguir así, y cuando se llegue el debut estar listos y con todo. Aseveró que no ha tenido comunicación con Tomás Boy, entrenador del Morelia. No, bueno, el equipo ahorita está en una gira por Estados Unidos, entonces no ha tenido oportunidad, yo todavía no reporto, ahorita estoy de vacaciones. Pero bueno, el lunes ya estaré ahí por Morelia y ya platicaremos un lote. Así respondió sobre su posible actuación con la selección sub-20, Bueno, se me mencionaba por ahí como posible refuerzo, para mí es un honor, como te digo, no es mi categoría, pero bueno, si se llegara a dar, por mí excelente, lo iré con toda la disposición del mundo, pero bueno, hasta que no sea oficial, pues ahorita estamos disfrutando. Su destacada participación como central en el Campeonato Mundial de México en la Sub-17 creó el interés de equipos del extranjero, pero no quiso dar detalles. Bueno, sí hay ofertas de varios equipos por ahí, pero bueno, la verdad, hasta que no sea oficial, eso me gusta mantenerlo un poco más en privado, cuando sea oficial, con todo gusto, ser el primero en que se lo diga, pero bueno, ahorita queda ahí nada más como acercamiento. Aseguró que además del fútbol, le interesa terminar su preparatoria y estudiar derecho. No, yo siempre he llevado mis estudios de la mano, y poco a poco, como he podido ahí los he llevado, la verdad es que planeo estudiar, uno no sabe lo que pasa, la carrera de un futbolista no es muy larga, bueno, pero contigo siempre planeo estudiar y bueno, posiblemente soy algo de derecho. Finalizó diciendo que espera que este triunfo de la selección mexicana en la Sub-17 contribuya al cambio de la mentalidad mexicana, ya que ha quedado demostrado que sí se puede. Así pues, Carlos Guzmán, a menos de ocho días de su campeonato mundial con la selección mexicana Sub-17, visitó este viernes a Guanajuato, capital. Informó, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Juan Antonio González.